¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque de la página strength.com y radioculturismo.com Hay una persona que está dejando comentarios feos, insultos y esto y lo otro No le den ni la más mínima atención, es una persona que nunca va a dar la cara Nunca se va a presentar, es una persona que ataca a través de una computadora Yo soy una persona que tiene 5 patrocinadores Una persona que conoce a todos los culturistas grandiosos Que va a los escenarios, que toma fotos, escribe artículos, hace entrevistas, es entrevistado ¿Ustedes creen que me importa lo que puede decir un analfabeto a través de la computadora? Una persona que nunca voy a conocer Una persona que si yo estuviese a 2 metros, 10 metros, 100 metros, lo que sea Que va a venir a decirme, yo soy tal y tal, el que te insulta en la computadora Yo soy tal y tal, el que te deja todos estos comentarios feos Por supuesto que no Es el típico cobarde Que usa la computadora Que nunca da la cara Que nunca se presenta Que habla disparate Que amenaza Que habla vulgaridades Es el típico, típico cobarde No vale la ni más mínima atención mía Que siga dejando comentarios y total ¿Qué me importa a mí? No le debería importar nada a usted tampoco Deje lo que hable, que deje todos los comentarios que quiera Si en resumidas cuentas nunca va a dar la cara Nunca se va a presentar a un escenario Y nunca va a tener la hombría De decir ni la mitad de las cosas que dice en la computadora A la cara